Pronto volverá y voy cantando, gritando, celebrando su victoria Viene ya mi amado, Cristo viene ya Preparemos el camino, Cristo viene ya Preparemos el camino, Cristo viene ya Anunciamos su perdida en todo lugar Anunciamos su perdida en todo lugar Y si abren hoy las puertas el rey viene ya Y si abren las puertas el rey viene ya Volveremos a adorarle por la eternidad Viene ya mi amado, pronto le veré Viene ya mi amado, pronto volverá Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria Viene ya mi amado Que se escuche, Cristo viene ya Quiero preguntar, ¿cuántos van para el cielo? Su palabra dice que volveremos a Sion Volveremos a cantar Y se acuerdan, gritando, celebrando su victoria Viene ya mi amado, Cristo viene ya ¡Histo! 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 Historia en el día, historia en el día. Él viene, él viene pronto. Cristo viene. ¡Saltando! Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que si abran hoy las puertas siempre viene ya. Que si abran hoy las puertas siempre viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. A ح Prepararemos el camino, Cristo viene ya. ¡Viene ya! Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Que si abran hoy las puertas siempre viene ya. Viene ya mi amado, pronto le veré Viene ya mi amado, pronto volverá Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria Viene ya mi amado, que se escuchen Cristo viene ya Quiero preguntar, ¿cuántos van para el cielo? Su palabra dice que volveremos a Sion cantando Volveremos cantando Volveremos saltando Volveremos saltando Volveremos con gozo Que se escuchen Volveremos y cantando Dios bendiga, amada audiencia, aquí el que te saluda, tu hermano en Cristo, Eduardo Rodríguez Y estamos arrancando este programa, Cristo viene ya Hoy vamos a estar tocando un tema precioso, un tema espectacular que está en la palabra de Dios Para decirlo, que estés atento a lo que Dios va a estar hablando hoy Que es algo de lo que nos está predicando, es algo de lo que hay que predicar en estos tiempos Porque cosas vienen, cosas vienen y vendrán más cosas y hay que estar preparado a lo que Dios nos enseña en su palabra Por eso está escrito en la palabra de Dios Saludos a toda la audiencia que está del otro lado Escuchando la radio, a los hermanos Saludos a los pastores que seguramente se van a conectar Espero que sí que se conecten Así que los saludamos a través de estos micrófonos A nuestros pastores Así que va a estar saludando Elsa Elsa en esta tarde, amén Bueno, Dios lo bendiga a toda la audiencia De la 98.9 A todos los que están escuchando por radio, FM Aquellos que están ahí conectados a través de FEU Le mandamos muchas bendiciones A todos los hermanos de Cristo Y a aquellos que son nuevos Que son nuevos, que quizás Se intentan por primera vez en la radio También los saludamos con la paz del Señor Y bueno, acá como decía Eduardo Un tema muy lindo, muy atrapante Que hoy se va a tocar Que se va a leer versículos Así que vos que estás del otro lado Tené la Biblia a mano Si querés tomar nota De algunos versículos también Es importante Porque está todo Avalado con la palabra de Dios Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo Así que va a ser un tema De mucha bendición Muy edificante Para cada uno de nosotros Como es Siempre es la palabra de Dios Y bueno, que sea de bendición Para vos que estás del otro lado Y bueno, que sea bendición También para aquellos que quizás Están a nosotros escuchando Un familiar, un vecino Alguien que necesite palabra de Dios Que necesite quizás aprender Como todos los días Vamos aprendiendo algo nuevo En el camino del Señor Y bueno, queremos compartir Lo que el Señor Puso en nuestros corazones Así que bueno Saluda ahora a Pablo Aleluya Saluda ahora al Señor Como dijo Él Mi nombre es Pablo Y bueno Le doy gracias al Señor Por un día Más de vida Y por un mundo más Va a estar subiendo Nancy Amén Bueno, toda la audiencia De la 98.9 Está del otro lado Y bueno Un día más Para compartir palabra de Dios Como decían mis hermanos Y bueno Que puedas estar atento A lo que Dios va a hablar hoy A tu vida Si siempre nos enseña algo nuevo Que bueno Que es que en este tiempo Podemos predicar la verdad de Cristo Que no nos callemos Si Que podamos ir para adelante Como el Señor Nos ha mandado Hablando su verdad Predicando su verdad Si Trayendo las armas Que realmente necesitan De su presencia Como nosotros un día hemos traído A su presencia Y bueno Saludarte Y acá Andrea También te vamos a saludar Amén Bueno Dios te bendiga Si Una vez más Este día lunes Bueno A eso que el Señor Nos ha regalado Un día más de oportunidad Amén Y bueno Te saludo Con la rica paz del Señor Y vamos a hablar Un tema hermoso ¿No? Muy lindo También Nos hemos estado preparando Si Nada A ver Son las 5 menos 10 ¿Qué predicamos? No Amén Estamos orando Preparándonos Como Como el Señor Tratando de dar lo mejor Amén Y con palabras entendidas Para que todos podamos entender Y comprender Lo que Dios habla Así que te bendigo En el nombre de Jesús Mi nombre es Andrea Y bueno Estamos esperando a mi esposo Amén Tiene para nosotros En esta tarde Lapicera Amén Me dije prepara Papel y hoja 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 Ah recién cayó Sacá tu espada Y que puedas anotar Todas estas riquezas En el Señor Que hemos preparado Y que Dios nos ha ministrado Amén Llamó por teléfono Al 75 13 14 28 75 13 14 28 ¿Cómo se llama este programa? Nancy ¿Qué es eso? Quedó grabado Quedó grabado Porque siempre me olvido Pero no nos llamó por la 98.9 Mirá Me encanta el cartel Que hizo Elsa Mirá Para que Ahí está para Nancy Ahí está Ahí no nos queda No nos queda Después Después lo vamos a poner Acá Ya adelante Sacá tu botellita Ahí no Que se apoye Que se apoye Ahí Así que bueno Comunicate o si no A mandarnos un mensaje A través de De la página De la radio Sí Jesús Amén Podés mandarnos un mensajito Le pedimos perdón Y también bendecimos A los que se han conectado Tal vez que nosotros Organizamos videos en grupo También Y nos vamos a contar De los mensajes Exactamente Así que saludamos A todas esas personas Que nos bendicen También Bendecí a otro Amén Como siempre decimos Compartí Convertí Ten en un evangelista Compartí Palabras de Dios En esta tarde Abre los ojos Y los oídos Amén Para que muchas personas Vayan a entender Que Jesucristo Viene pronto Y que necesitamos A Cristo en nuestras vidas Amén 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 Así es Sí Compartí Compartí el video Que vamos a estar hoy Pasando Dando esta palabra Que Dios nos puso En nuestro corazón Ser una talaya Ser una talaya Que estar compartiendo Compartiendo El video Así puede llegar A las casas Donde Ponele que nos estén Escuchando La palabra de Dios Pero si vos compartís El video Podemos llegar A esos hogares Como dice Andrea Ser una evangelista Eso es lo que Dios quiere Dios quiere eso Nos dejó un mandato En su palabra En Mateo 28 18 creo que es Que dice Predicar el evangelio A toda A toda A la criatura A todo el mundo Ahí tenemos que hacer Eso tenemos que hacer Hacerle caso A la palabra de Dios Por eso Dios nos dejó Escrito En su palabra Que todo Todo nos dejó Escrito en su palabra Si no cumplimos Nada Ahí ese es el problema Porque después Daremos cuenta De eso Por eso No solamente Hace una parte De la Biblia No solamente Ay me quedo con esta parte Y la otra parte No la hago No, no Hay que hacerlo todo Si el Señor nos dejó Mandar a salir A predicar el evangelio Tenemos que salir A predicar el evangelio Si tenemos que orar Por los necesitados Tenemos que estar orando Por los necesitados Si tenemos que estar orando Por el enfermo Tenemos que orar Por el enfermo Si El Señor dijo Si que Él vino Por los enfermos No vino por los que están sanos Por eso tenemos que ir Y predicar este evangelio Que Dios nos ha puesto A nuestro corazón Y encima Este grupo maravilloso Que Dios está formando Si Esta puerta Está abierta Si Este grupo Está abierto A todo El que se quiere unir A este grupo A este grupo Evangelístico Que tenemos nosotros Si Unite Unite Porque es tiempo De ir a rescatar almas Es tiempo De llamar el evangelio Es tiempo De decir Que Cristo Vienes ya Que Cristo Está en la puerta La palabra de Dios Nos enseña a nosotros Que Cristo Está en la puerta Si Que íbamos a tener Más entendimiento En la palabra Y Dios nos está Iluminando A través de su palabra Si La escritura Se está cumpliendo Todo eso Por eso Queremos que Que te unas A este grupo Unite a este grupo Y vamos a salir A las calles A predicar el evangelio Amén Amén Que bueno Lo que decía Acá Eduardo Porque No hace falta La invitación Para que te unas Porque ya está En la palabra Si estás Conociendo la palabra Si sos lector De la Biblia Si No hace falta Una invitación No hace falta Ni siquiera Un mensaje Un llamado Solamente Ya con leer la palabra Uno Y si es obediente A la palabra Se va a unir Amén El Espíritu de Dios Como todos tenemos El Espíritu de Dios El Espíritu Santo Te va a llevar A unirte Si A hacer la obra De Dios No unirte Porque Es Pablo Porque Andrea No Acá no hay nombres No hay No hay título No hay nada Sino que Unirte a la voluntad De Dios Amén Es lo que enseña El Señor Si Lo que enseña Dios Y lo que muchas Te enseña Estar en unidad Estar en acuerdo En armonía Si Y que bueno Que en este tiempo No esperes que uno Te invite Sino que Solamente diga Mira el Señor Me incomodó en este tiempo Porque no lo estaba haciendo Y bueno Ahora es el momento Ahora es donde Yo quiero estar A cuenta con Dios Y quiero ser obediente Si Porque a veces somos obedientes A tantas cosas Pero nos olvidamos Lo más importante Si Que es lo que nos mandó El Señor Jesucristo En su palabra De ir y predicar el Evangelio De ir y salvar almas De ir y mirar más allá De las cuatro paredes Y mirar donde hay un necesitado Y no solamente uno habla De necesitado materialmente Ni de alimento Sino aquella persona Que quizás lo tiene todo En su casa Pero está necesitando Lo más importante Que es el Señor Que es la salvación Que por ahí Uno ve a una persona Que está en la calle Y uno lo primero Que dice Esa persona Ya decidió estar así Que Dios lo ayude Que Dios tenga misericordia De él ¿No? Pero ¿Dónde está El amor de Cristo? ¿Dónde está la palabra? Que muchas veces Conocemos tantos versículos Y cuando cruzamos A una persona Uno se queda mudo ¿Dónde está? ¿Dónde está la sabiduría? ¿No? ¿Dónde está tanta revelación En este tiempo? ¿No? Y que bueno Que podamos ser Como decía Edu Esos atrayas ¿No? Que Uno advierta De esas personas Mira Si no te arrepentís Si no buscás de Dios Si no buscás El camino del Señor Viene la perdición En tu vida Viene algo malo ¿Sí? Y que bueno Que podamos advertir eso ¿Sí? No solamente A los seres queridos A los familiares Y amigos Sino a aquellos Que no conoces Aquellos que Nunca viste Que quizás Lo cruzas en la calle Están sufriendo Están pasando Un mal momento ¿No? Como hoy te decía Quizás tiene Todo el dinero Necesario Y no le falta Nada material Pero tiene un vacío Que solamente El Señor Lo puede llenar ¿Amén? Sí, así es No es tiempo De callarse Es tiempo De seguir Predicando La palabra Del Señor De levantarse De poner las manos En la brecha ¿Sí? De verdad Sabemos que no tenemos Lucha contra Carme y sangre Sino contra principado Protestado Y todo lo que el diablo Quiere poner Para defender La obra del Señor ¿No? Pero nosotros Somos más que vencedores Así que tenemos Que salir adelante Tenemos que levantarnos Tenemos que Hablar la verdad De Cristo Para que almas No se sigan perdiendo Muchos están partiendo De esta tierra Sin conocer La verdad del Señor Y muchos están cómodos En sus sillas En sus casas También ¿Sí? Temiéndole más A el enemigo Que a lo que realmente Debemos de temer ¿No? Yo creo que tenemos Que cuidar Nuestra salvación Que tenemos que velar Por ella Que tenemos que ir A buscar la salvación De los demás También Y bueno Este va a ser Uno de los temas Que hoy vamos a estar Tocando Que tiene mucho que ver Que podamos estar Preparados Para ese día Cuando venga el Señor Que podamos estar Con esas vestiduras Limpias y blancas Como Él espera De cada uno De los otros Y que podamos Dar testimonio Para este mundo Que Cristo realmente Vive en nosotros Que no sean Simplemente palabras Sino que realmente Lo podamos adorar A Dios en espíritu Y en verdad ¿No? Porque ¿Por qué habrá dicho En espíritu Y en verdad? En espíritu Porque tenemos que estar En su presencia En todo momento Y en verdad Porque tenemos que accionar En la verdad Señor ¿No? Nos tenemos que quedar Cómodos Sí, en donde estamos Porque es fácil Gritar Gloria a Dios Dentro de cuatro paredes ¿No? Pero qué bueno sería Que lo hagamos fuera ¿No? Afuera Detrás de la puerta Donde Donde hay realmente gente Que necesita escuchar Que hay un Dios Que sana Que salva Como decía mi hermano El Señor vino Por el ensayo El Señor vino Por aquel Que nadie da nada ¿No? Por el desahuciado Por el desechado Por aquel Que ignoran Que dicen Este ya no tiene salvación No tiene remedio No tiene cura Por ese vino El Señor Jesús ¿Sí? Él iba y se sentaba Con los pecadores Se sentaba Con aquellos Que nadie quería estar sentado Él iba y se sentaba En medio ¿Para qué? Para ser como ellos No Para enseñarles Y para mostrarles Que hay un camino De verdad Y que Él Los ama Y nos ama Así que es tiempo De que nos levantemos Y empecemos a hacer La voluntad del Señor Que dejemos de hacer Tanto Tanto barullo Nada más Y que realmente Y que realmente Se pueda escuchar Que hay un Cristo Que vive Pero en toda la tierra Amén Amén Sí, qué más decir ¿No? Ante tantas palabras ¿No? Resumiendo Cristo viene Y hay que predicar Y hay que predicar Y hay que predicar Estabamos gente Gente que no conocemos Pero también hay que ir a buscar Yo entendí Que Y veo ¿No? Los caminos del Señor Que Él se apartaba Él oraba Amén Buscaba la dirección Del Espíritu Santo Y salía Por las calles A llenar Sus pies de tierra ¿No? Imagínese Le llevo un viaje ¿No? En este momento A Israel A todos esos lugares Donde caminó Jesús Donde caminaron Los discípulos Te invito A que veas Esos lugares Y esos terrenos Desérticos Llenos de montaña Lleno de hambre Lleno de desnudez Llenos de desesperación Grandes distancias Donde Jesús caminaba Amén Y dice que Iba haciendo el bien A todos Sanando a los enfermos Amén Porque Dios le había dado La autoridad Para hacerlo Este es un tiempo Donde la iglesia De Jesucristo Se tiene que levantar Como la iglesia primitiva Punto número uno En unidad Amén Con amor sin fingimiento Para conquistar Y cuando había unidad Y había amor sin fingimiento Dice la palabra Que Dios A lo que iban a ser salvos Amén Teniendo todas las cosas En común Y este es un tiempo De no decir Yo tengo este ranchito Este ranchito acá Este ranchito allá No Somos una iglesia Y Dios va a venir A buscar una iglesia Y no denominaciones ¿No? Y que bueno Que nos encuentre sirviendo Y que nos encuentre Trabajando Nada sabemos ¿No? No somos doctos Ni teólogos Ni maestros De la palabra Pero Lo que entendimos Que Jesucristo Nos llamó Para conquistar Y para salvar Porque Él nos salvó Alguien obedeció a Jesús Y fue a hablarnos A nosotros Entonces ¿Cómo olvidarnos De que Tenemos la vida Y somos luz Y la sal Está en nuestras vidas Y es Jesucristo Y tenemos que ir a partir Y a predicar Porque muchos Se están perdiendo Amén Muchos Muchos se están perdiendo Muchos Se están suicidando Muchos Están Arrastrados Por un montón de cosas Y Jesucristo Viene Y si no Se encuentran con Jesucristo Hay otro camino Y es un camino De perdición ¿No? Y cuando estemos En la presencia de Dios Vamos a rendir cuenta Así es Vamos a rendir cuenta Iglesia de Jesucristo ¿Qué hiciste? Cuando todos Se estaban perdiendo ¿Cuál fue tu parte? ¿Qué es lo que yo te mandé? Me encantó lo que dijiste Creo que fue Elsa No se necesita una invitación Para ir a evangelizar Y para ir a predicar Dios nos dejó Una orden ¿No? Ir y predicar el Evangelio No dijo Títulos Es toda la Iglesia ¿No? Toda la Iglesia Predicar el Evangelio Donde vos estás Es un púlpito Para predicar el Evangelio Amén Así que sé Un transportador De buenas nuevas De salvación Así que Compartí el programa Amén Compartí Amén Compartí Con aquellos Que no conocen Al Señor Todo Amén ¿Hay saludos O no hay nada? Sí Hay un par de saluditos Yamila Sí Vospal Se está comunicando Dice Bendiciones Bendiciones Yami Para vos Que estás ahí Siempre Escuchando la radio Olga También Aquí La mami postiza De todas Pero es de Amén Nos dice Bendiciones Para todos Y bueno Juliana Nos está viendo Como siempre Sí Rocío Belén También nos está viendo A veces se me hace Que Juliana Está con el Pastor Nemesio Ahí No Me parece que sí Le mandamos saludos Al Pastor También Saludos al Pastor Saludos al Pastor Nemesio A toda la familia Que están ahí Así que bueno Amén Amén a Rosa Sí Mucha gente La esposa La esposa De Pastor Nemesio Me nomás contaba nombres Yo quise acordar Así que Vos acordaste El tema Que cantaba Sandro Ahí está Y no lo vamos Amén Saludos a todos Los que están del otro lado Y que tal vez No están conectados A través de Facebook Pero por ahí Nos están escuchando Amén Por la 98.9 Entonces Saludos a toda esa audiencia Que puede estar comunicándose Al teléfono Que está aquí Que es 75 13 14 28 Ay, que lucha 75 13 14 28 Se pueden estar comunicando Y nos dice A que los hermanos Quieren pasar Para que manden WhatsApp También Amén Porque por ahí No tienen para llamar Pero tienen para mandar Sí, sí Yo voy a estar pasando 11 59 05 64 11 ¿Sí? Ese es mi número de WhatsApp 11 59 05 64 11 Así que podés comunicarte ahí ¿Sí? Así que mandá mensaje Y comunicarte Y bueno No sé Como estamos de tiempo Andrea Me parece que ya tenemos que Sí, tenemos que estar Vamos a empezar Porque hay mucho Hay mucho Por eso Hay mucho Y no sé cómo estamos De tiempo Hay mucho Así que el Señor No ayude Estén me van a ayudar A mí Porque mi esposo Bueno No llegó todavía Y él tenía una parte Que es vívome ¿No? Llegó una parte Y le tocaba a él Pero bueno Si no llega Somos uno Así que Darío está acá Amén Amén De Jesús Vamos a comenzar Estoy buscando el versículo Mateo 24 ¿Sí? Mateo 24 Mateo 24 Del 3 al 8 O del 5 al 8 Pero me gustaría empezar Del 3 ¿Sí? Así que Bueno También le voy a pedir Ya que fuiste para allá Edu En la mochila Está el anteojo de Darío Por si vienen Ya tienen el anteojo acá ¿No? Porque el Señor Le regaló unos anteojos Así que le sembraron Unos anteojos A Don Muñez Como yo le digo Para los cuates Para los íntimos Amén Ahí está la letra chiquita Dios Voy a compartir Si No Bueno Mateo dice Señales Antes del fin Y estando él sentado En el monte de los olivos Los discípulos Se le acercaron Aparte Diciendo Dino ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá De tu venida Y del fin del siglo? Respondiendo Jesús Le dijo Mirad que nadie os engañe Porque vendrán muchos En mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos se engañarán Y oiré de guerra Y rumores de guerra Mirad que no os turbéis Porque es necesario Que todo esto acontezca Pero aún no es el fin Porque se levantará Nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestes Y hambres Y terremotos En diferentes lugares Y todo esto será Principio de Dolores Si Yo traje una Una introducción ¿Amén? Lucena Lucía Te saludamos Ah Lucía Amén Bendiciones No te muevas de ahí Ajá No te muevas de ahí Escuchá Escuchá Palabras de Dios ¿Sí? Principio de Dolores Me tocó a mí En el tema Amén Y traje una introducción ¿Sí? Estamos en tiempos Donde no debemos Nos debemos llevar A reflexión Sobre todo Viendo las señales Proféticas Plamadas en la palabra De Dios ¿Estamos viviendo Los principios de Dolores? Yo me hice una pregunta ¿No? Hoy más que nunca Te tenés que convertir En un lector De la Biblia ¿Sí? Jesús Días antes De la crucifixión Tuvo una conversación Con sus amigos Los discípulos Sobrequería al Padre En Juan 14.3 Él les dijo Y si me voy Y preparo Un lugar para vosotros Vendré otra vez Y os tomaré conmigo Para que donde Yo estoy Allí estéis También vosotros Jesús prometió A su pueblo A su iglesia Que volvería Y nos dejó señales Para que estemos Preparados Vendrá Por los que lo amaron Si lo trataron del mal Vendrá por aquellos Que guardaron su palabra Juan 14.23 Dice Si alguno me ama Guardará mi palabra Y mi Padre lo amará Y vendremos a él Y haremos con él morado Primera de Juan 2 Del 4 al 5 Dice El que dice Yo le he Yo he llegado a conocerle Y no guarda Sus mandamientos Es un mentiroso Y la verdad No está en él Y el que dice Que permanece en él Debe andar Como él anduvo Como Jesucristo Anduvo Se debe reflexionar Sobre los caminos Cristo Sobre los caminos Cristo viene Y la recompensa con él Para dar a cada uno Según su pueblo Se vive en tiempos De apostasía Donde vemos al mundo De cabeza Donde la presión De poderes e ideales En contra de Dios Y su palabra Es cada vez más fuerte El mundo está viviendo Los dolores de Padre El mundo comenzó a gemir Desde la resurrección De Jesús Las guerras Las pestes Hambre Cambios climáticos Aceleramientos del tiempo ¿Usted se dio cuenta Que los tiempos son cortos? Amén De pronto Estamos en 30 de noviembre Del año 2020 ¿Te diste cuenta? Lo pide Sí Amén Aceleramiento del tiempo Movimientos consecutivos En las placas tectónicas De la tierra Asesinatos masivos Perversiones Falta de moral Bajezas Que no tienen nombre Falta de respeto Hacia el prójimo Son la moneda corriente Pequeña introducción ¿No? Jesús también Advirtió Sobre estos tiempos Y que muchos No se darán Por entendidos ¿Sí? Pero sí su pueblo En Lucas 17-26 Dice tal como Acogió en los días De Noé Así será en los días Del hijo del hombre Comían Bebían Bebían Se daban en casamiento Hasta que Noé Entró en el arca Así también fue con Lot ¿Sí? Estaban de la misma manera Hasta que Lot Fue sacado De Sodoma Y entonces Cayó fuego Y azufre y destruyó todo Amén Pero nosotros Dice la palabra De Dios En Primera de Tesalonicenses 5 Si pueden buscar Porfa ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 5 Dice así Capítulo 5 Primera Sí 5 1 2 Y el versículo 4 Dice Pero acerca de los tiempos Y en las ocasiones No tenéis necesidad De hermanos De que yo escriba Porque vosotros Sabéis perfectamente Que el día del Señor Vendrá Así como ladrón En la noche Que cuando digan Paz y seguridad Entonces vendrá Sobre ellos Destrucción repentina Como los dolores A la mujer encinta Y no escapar Más vosotros Hermanos No estáis en tinieblas Para que aquel día No nos va a sorprender A los hijos de Dios Por eso te decía Al principio Que te comentas Un lector de la Biblia Para que nadie Te engañe La palabra En el principio Decía Porque muchos falsos Cristos vendrán Amén Y engañarán A muchos Así que voy a compartir El primer tema Que es falsos Cristos Y falsos maestros Amén Era la parte Que le tocó A mi esposa Amén Le voy a invitar Le voy a invitar A que estén buscando Segunda de Timoteo Uno Segunda de Timoteo Tres Del uno al cinco Sí Y Pablo Segunda de Pedro Dos Desde el uno En adelante Esos dos Tres del uno al cinco Dice así También debes saber esto Que en los postreros días Vendrán tiempos peligrosos Porque habrá Hombres amadores De sí mismos Avaros Panagloriosos Soberbios Plafemos Desobedientes a los padres Ingratos Impios Sin afecto natural Implacables Caliñadores Intemperantes Crueles Aborrecedores De lo bueno Traidores Impetuosos Infatuosos Amadores De los deleites Más que de Dios Que tendrán Apariencia de piedad Pero negarán La eficacia de ella A estos heridos Amén La iglesia Se apartará De la sana doctrina Y seguirán Enseñanzas De demonios Escuchando a falsos Cristos Y a falsos maestros Serán llevados Al error Hoy en día Podemos ver El carácter De esos hombres Llenos de orgullo Codicia Y rebelión La palabra de Dios En Mateo 7 15 Dice Cuidado de aquellos Profetas Vestidos de ovejas Pero por dentro Son lobos rapaces La palabra de Dios Nos advierte Sobre ellos Amén Vamos a Segunda de Pedro Dos Amén Dos ¿Cuánto André? Desde el uno En adelante Sí Pero hubo también Falsos profetas Entre el pueblo ¿Cómo habrá Entre vosotros Falsos maestros Que introducirán Incubiertamente Herejías Destructoras Y aún Negarán al Señor Que los rescató Atrayendo Sobre sí mismo Destrucción Repentina Y muchos Seguirán Sus disoluciones Por causa De los cuales El camino De la verdad Será blasfemado Y por avaricia Y por avaricia Anán Mercadería De vosotros Con palabras fingidas Sobre los Tales Ya De largo tiempo La condenación No se tarda Y su perdición No se duerme Amén Si usted sigue leyendo Habla del carácter Específico De esos falsos profetas Amén Yo quiero compartir En Gálatas Uno Del siete al nueve ¿Sí? Gálatas Uno Del siete al nueve Dice así No que haya otro Sino que hay Algunos Que os perturben Perturban Y quieren Prevertir El evangelio De Cristo Mas si aún Nosotros O un ángel Del cielo Que anunciare Otro evangelio Diferente Del que Os hemos anunciado Sea Anatela Amén Yo anoté aquí Sí junto con mi esposo Nueve características De los hombres Amén Que están trayendo Hombres y mujeres Falsas doctrinas Y falsas enseñanzas Hay un montón Pero estas son las que Más o menos Pude Pudimos anotar Para que vos te des cuenta Amén Punto número uno Enseñarán un evangelio Diferente Lo dice Gálatas Si enseñan un evangelio Diferente Al que Jesucristo Nos enseñó Sea anatema No Porque van a venir A enseñar un evangelio Diferente Para perturbar Las almas Para que las almas Se pierdan ¿Sí? Dos Negarán que Jesús Era totalmente Dios Y totalmente hombre Amén Estamos viendo Aún en diferentes religiones Que están diciendo Que Jesús era hombre Que tenía muchas esposas Negando la Deidad Y la autoridad De Jesús Y aún muchos Amén Se han atrevido A blasfemar El nombre del Señor ¿Sí? Negarán la resurrección Hoy muchos están negando La resurrección de Cristo Amén Y aún están investigando Y buscando Amén Si encuentran La tumba La tumba del Señor Y si hay restos De su cuerpo Y de ADN Y un montón de cosas Incrédulos Amén Negarán la eficacia De la santidad Oiga bien Negarán la eficacia De la santidad ¿Por qué hermana Andrea? Donde vos escuches Y digan Donde no se enseñe Sobre el matrimonio Y avalen El adulterio Y la fornicación Amén No se enseñará Sobre el matrimonio Y avalarán El adulterio Y la fornicación Salió yendo de ahí Amén Porque son falsas enseñanzas ¿Sí? Al Señor se lo sirve En santidad No fornicación Al Señor se lo sirve Ordenadamente ¿Eh? Tiene que estar en orden La familia Para servir a Dios Y donde están enseñando Que no hace falta El matrimonio Están enseñando Que está bueno Estar en pecado ¿Eh? Cinco Ponen yugo De esclavitud Acerca de la ley En las personas Alejando a las almas De la gracia Amén Hoy en día Muchas doctrinas Quieren implantar Las doctrinas De la ley No hay un montón De cosas Que se hacían antes En la ley Quieren implantarla Y estamos en el tiempo De la gracia O estamos en la ley O estamos en la gracia Amén Pero cuando se está enseñando Cosas diferentes A las que enseñó Jesús Amén Ahí es donde se tuerce Y se va el error Y las almas Andan confundidas Y andan errantes Así es Dice Realizarán actos Vergonzosos Contaminando Los altares Para entendidos Hombres Que no dejaron Vicios Que no dejaron El pecado La abominación Hombres y mujeres Que no dejaron De 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 chumerío De ser calumniadores Hombres Verdaderamente Que solo escuchan Fantasías En sus propios oídos Y llevan al error A las almas Miren lo que dice Harán mercadería Del evangelio Oiga Si yo te hice Un algo Diferente No sé Hacen mercadería De la gracia De Dios Hacen mercadería De la sangre De Jesucristo Hacen mercadería Del Espíritu Santo Hacen mercadería De todos los misterios De nuestro Padre Celestial Se hace mercadería Se vende El evangelio Amén Esas son las características Son sensuales Seductores Con palabras fingidas Arrastrando a los pequeños Del Señor Al error Y al mismo infierno Guarda Porque hay algo Que el Señor dijo Aquel que haga tropezar A uno de mis pequeños Mejor que se ate Una cadena Con una piedra Y se tire en el fondo Del mar Amén Amén Destructores Del cuerpo de Cristo Llenos de adulterio Calumniadores Desleales Sin moral Ambiciosos Materialistas Materialistas Amén Lo único que hacen En el servicio Es pedir 50 mil veces dinero Pa' que está con esto Pa' que está con otro Dios me muestra Que hay un 100 Que hay un 1000 Que hay un 500 Y manipulan a las almas Que si no ofrendan Se van a ir al infierno Wow Ellos ya tienen su lugar Si no se arrepienten Después decía el Señor Amén Y menos 10 vamos ¿No? Después seguí cualquier cosa Me queda que Digo guerra Y seguimos Con este Hambre y terremoto Amén Dice Ya está ¿Si? ¿Ya está? 5 Ah bueno Dale Tranquila Daniel Bueno Vieron que está acelerado El tiempo Son tiempos proféticos La guerra ¿Quién me busca Apocalipsis 6 Del 3 al 4? Saludamos a todos Amén Jesús viene pronto Se unió Amén Gloria a Dios Nos saludamos a la pastora Amén Allí de la iglesia Que está allí Sobre la ruta 2 Amén Allí Jiménez también Si saludamos A todos los que se están uniendo Apocalipsis 6 Del 3 al 4 Amén Cuando abrió el segundo sello Oí al segundo ser viviente Que decía Ven y mira Y sale otro caballo Bermejo Y al que lo montaba Le fue dado el poder De quitar de la tierra la paz Y que se matase Unos a otros Y se le dio Una gran espada Tremendo Y que dice Se le dio Una gran espada Amén Dice Las guerras han causado Destrucción Desde tiempos antiguos Se cobraron millones de vidas Han contaminado El planeta Con sus bombas De destrucción masiva Trayendo Una reacción En cadena Amén Lucas ¿Cuánto tiempo tengo? Dime tú Cuatro ¿Cuatro? Vamos Vamos Bien Gloria a Dios Compartimos Apocalipsis 6 Del 5 al 6 Tres Ahí está Después cortamos Le doy si cortamos Apocalipsis 6 Del 5 al 6 ¿Seis? Sí Cuando abrió El tercer sello Oí al tercer Por ser Viviente Que decía Ven y mira Y miré Y hay aquí Un caballo negro Y el que lo montaba Tenía una Balanza en la mano Balanza En la mano Y oí Una voz De en medio De los cuatro Seres vivientes Que decía Dos libras De trigo Por un Denario Y seis libras De cebada Por un Denario Pero no Dañes El aceite Ni el vino Amén El hambre Amén La hambruna ¿Sí? El señor decía Y habrá hambre Y pestas Y terremotos Y guerra Hambre A pesar de que el mundo Ha producido Y produce alimentos En abundancia La desnutrición Lleva más de 5 millones De vidas De niños por año 5 millones De vidas Solamente de niños Imagínense De personas grandes 5 millones La desnutrición El hambre Cada año Hoy mismo En Sudán Y muchos países Allí La gente muere De inanición Y falta de agua La hambruna Produce pestes Amén Y después seguimos Así que vamos A la segunda hora Quédate ahí No te muevas Porque hay más enseñanzas De parte de Dios Amén Así que Otra que nos paga El zorro Gracias Gracias. Gracias. Si sentís que estás perdido, sin rumbo, si pensás que tu vida no vale la pena, queremos decirte que no está todo terminado. Aún hay esperanzas para vos. Dios quiere librarte de todo eso y restaurar tu vida. Y restaurar tu vida. En Iglesia Jesús, el pan de vida. Podemos ayudarte. Te invitamos a nuestras reuniones los días martes, viernes y domingos a las 19 horas. Canalejas Méndez, 675. Bosque del Norte, Florencio Varela. Te esperamos. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. Todos los lunes, miércoles y viernes, de 9 a 11, tenés una cita con Amigas, conducido por la pastora Elsa Núñez de Silva, junto a las Mujeres de Reino. Sumate a la mesa de las Amigas y compartí un momento hermoso junto a la Palabra de Dios. Amigas, por FM 89.1. Amigas, por FM 89.1. Si tus problemas están acabando con vos, Jesucristo tiene el poder para terminar con todo lo que has hecho a tu vida. Él dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no estará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En la iglesia Jesús el pan de vida vas a recibir la guía de Dios. Te esperamos en Mercedes 679, entre Charcas y Amenábar, Villa Uso, Florencio Varela, jueves 19 horas y domingo 10 de la mañana. Permití que Dios transforme tu vida. Si estás buscando los mejores productos y los mejores precios. Los tenés en un solo lugar. El Mercadito de la Bendición, ubicado en Pimargal, esquina El Quijote, Bosques. Te ofrecemos, fiambres 2.14, paladini, jamón crudo, bondiola y todo lo mejor en embutidos. Hamburguesas 2.14, champion, candy, 3.56, paladini y sweet. Sanchichas champions, bienísima, 2.14, paladini y chambifiesta. Verdulería y frutería con los mejores precios. Panadería, glicines, marineras, bizcochitos, facturas. También elaboramos tortas. Artículos de limpieza y librería. Viernes, sábados y domingos. Pizzas caseras y especiales. Atendidos por Cristianos, la mejor atendición. Abierto desde 6 y 40 de la mañana hasta las 22 horas. Horario de corrido, de lunes a domingo. También recargamos celulares. Te esperamos en el Mercadito de la Bendición, ubicado en Pimargal, esquina El Quijote, Bosques. Yo quiero el gozo, yo quiero el gozo. Señor, yo quiero el gozo. Yo quiero el gozo, yo quiero el gozo. Yo quiero el gozo. Yo quiero el gozo. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. El Ministerio de la Nueva Jerusalén te invita a compartir en sus reuniones los días martes y sábados, 19 horas. Cita en la calle 44, número 2710, entre 127 y 128, Barrio San Blas, Granelash. Para contactarte con nosotros, podés hacerlo al número 1123-07-8240 o al 2131-4999. Te saludan y bendicen los pastores Olga e Ignacio. ¿Estás buscando una farmacia? Farmacia Bosque te espera. Recetas magistrales, perfumería y herbostería. Todo lo que necesitas está en Farmacia Bosques. Los 365 días del año, de lunes a sábados, de 8.30 a 21 horas. Y los domingos, de 9.30 a 13 horas. Siempre con la mejor atención y los mejores precios. En Avenida Bosques, número 2715. Florencio Varela. Teléfono de contacto, 421-329. En FM 89.1. ¡Avenzar! ¡Avenzar! ¡Saltando! Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciamos su venida en todo lugar. Anunciamos su venida en todo lugar. Que si abran hoy las puertas siempre viene ya. Que si abran hoy las puertas siempre viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. ¡Vive! Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciamos su venida en todo lugar. Anunciamos su venida en todo lugar. Que si abran hoy las puertas siempre viene ya. Que si abran hoy las puertas siempre viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Quiero preguntar, ¿cuántos van para el cielo? Su palabra dice que volveremos a Sion cantando con gozo. Volveremos cantando. Volveremos saltando Volveremos saltando Volveremos con gozo Volveremos con gozo Volveremos a cantar ¡Cristo viene! Vivo cantando, gritando Celebrando su victoria Viene ya mi amado ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! Aquí estamos de vuelta con este programa ¡Cristo viene ya corriendo! Corriendo porque hay mucha palabra para compartir Bendecimos a todos los que están conectados Saludamos a nuestro pastor Walter Silve Así que está escuchando Que lo bendiga pastor Amén con toda la bendición del cielo Y bueno, vieron que al principio hemos dicho Que este es un tiempo de que Se conviertas en un lector de la Biblia ¿Por qué Elsa vos tenías ahí en Hechos 17? ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí era, a mí me sorprendiste Hechos 17 Dice así, mira Dice Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica Pues recibieron la palabra con toda solicitud Escudriñando cada día las escrituras Para ver si estas cosas eran así ¡Wow! Para ver si estas cosas eran así O sea que tenía que ser probado Lo que se hacía con la palabra de Dios Porque hoy en día muchos engañadores se han levantado Pero seguimos El Señor decía en Mateo Que se levantarían falsos cristos Falsos maestros Falsos profetas Amén También el Señor decía Yo era antes de guerra Rumores de guerra Hemos hablado de eso en Apocalipsis 6 Del 3 al 4 Amén Y todo lo que las guerras hicieron en el mundo También el hambre ¿Sí? Que a pesar de que el mundo no es un país Es un mundo que produce mucho alimento Hay gente que se muere de inanición Y por falta de agua Ayer veía en Sudán ¿No? Que hubo una invasión de langosta Y una gran sequía Y la gente se está cayendo en las calles de hambre Amén Que tremendo Siendo un mundo tan rico Y tan productor Que las desigualdades sociales también provocan estas cosas ¿No? Pero vamos a las pestes Porque el hambre Dios es un Dios cronológico ¿Sí? Y que hace todo en su orden cronológico Las guerras producen hambre El hambre produce enfermedades Amén Así que vamos a compartir En Ezequiel Dios te bendiga Darío Se está olvidando de marido Apareció Aparecí Dios lo hizo aparecer rápido Y me trajo de vuelta Vamos a compartir en Ezequiel 14 del 19 al 21 No, Ezequiel 19 al 21 14 ¿14? ¿Del 19 al 22? Ah, no, sí, sí No, no, tiene razón Bueno, estoy concentrado Bueno, así dice Ezequiel Y si yo enviara peste a ese país Y derramara sobre él mi ira mortal Para eliminar a sus habitantes Y a sus animales Aún si Noé, Daniel y Job vivieran allí Ni sus hijos, ni sus hijas Dice, sobrevivirían Solo ellos se salvarían Por su justicia Yo el Señor onipotente Lo juro por mí mismo Así dice el Señor onipotente Peor será cuando mande contra Jerusalén Mis cuatro castigos fatales La guerra, el hambre, las bestias feroces Y la peste con ella arrasaré A sus habitantes y a sus animales Amén, amén Sí, en Apocalipsis 6 Del 7 al 8 Amén ¿Quién lo tenía? Acá está 6, 7 y 8 Amén Cuando abrió el cuarto sello Oí la voz del cuarto ser viviente Que decía Ven y mira Mire, y hay aquí un caballo amarillo Y el que lo montaba tenía Por nombre muerte Y el Hades le decía Y le fue dada potestad Sobre la cuarta parte de la tierra Perdón, decía Y el Hades le seguía Y le fue dada potestad Sobre la cuarta parte de la tierra Para matar con espada Con hambre, con mortandad Y con las fieras de la tierra Cuando abrió el quinto sello Vi bajo el altar de las almas El altar de las almas Ah, amén Hasta el 8 Perdón Seguimos Seguimos Que tengo los ojos Seguimos Amén Las pestes Amén A pesar del gran avance 1347 al año 1347 Al año 1353 Amén Mató Mató ¿Sí? Alrededor de 25 millones de personas Solamente en Europa Amén En 1918 La gripe española Una pandemia devastadora Que en un año Se llevó Se llevó ¿Sí? Más Entre 20 y 40 millones de vidas ¿Qué es lo que son las pestes? ¿No? Y el Señor hablaba de esto Vendrían pestes ¿Sí? Estamos viendo Esos principios De dolores La humanidad Ya está gimiendo Amén Con esos dolores de parto Con esos Dolores que han comenzado Hace tiempo Amén Y estamos en tiempos proféticos Terremoto Apocalipsis 6 Seguimos con el Apocalipsis 6 Del 12 al 14 Y ya terminó Amén Dice así Miré cuando abrió el sexto sello Y aquí hubo un gran terremoto Y el sol se puso negro Como tela de silicio Y la luna se volvió toda Como sangre Y las estrellas del cielo Cayeron sobre la tierra Como la higuera Deja caer sus higos Cuando es sacudida Con un fuerte viento Y el cielo Se desvaneció Como un pergamino Que se enrolla Y todo monte Y toda isla Se removió de su luz Tremendo En los últimos 4.000 años Los terremotos Causaron la muerte De 13 millones de vidas Y han aumentado La violencia de los sismos Ahora son De 7 a 9 En la escala de Rister Amén Miren que tremendo Han aumentado Es más Tembló Jujuy Y Salta Amén Un temblor Un sismo De 5,6 En la escala de Rister Cuando en Argentina No acontecían estas cosas Amén Si habían Eran Muy por debajo De las placas Allí Muy muy por debajo Que ni se sentían En la Argentina Y hoy en día Estamos viendo Todo ese cambio Amén Yo lo dejo A tu pensar A tu oración Para que puedas ver Que es lo que está pasando En este tiempo Y que Dios nos está Llamando a santidad ¿Qué hacer? Yo voy a compartir Joel Del 11 al 13 Dice así Y Jehová dará su orden Delante de los ejércitos Porque muy grande Es su campamento Fuerte es El que ejecuta su orden Porque grande Es el día de Jehová Y muy terrible ¿Quién podrá soportarlo? Por eso Pues ahora Dice Jehová Convertíos a mí Con todo vuestro corazón Con ayuno Y lloro Y lamento Rajad vuestro corazón Y no vuestros vestidos Y convertíos a Jehová Vuestro Dios Porque misericordioso es Y clemente Tardo para la ira Y grande En misericordia Y que se duele Del castigo Amén Así que Quedate Que seguimos Con más palabras de Dios Amén Tenemos un mensaje Margarita Se estuvo comunicando Pereira Muchas bendiciones Para todos Saludos a toda la audiencia Eber Amén Ezequiel Aunque a muchos No les guste la verdad Debe ser predicada ¿No? Nos pone después Así que gloria a Dios Eliflores Que bueno Con muchas son ¿No? Que desde acá Puedo aprender un poco más Bendiciones Que luego que seamos De bendición Para amor Y para todos No los que están Del otro lado Así que los bendecimos Y él se ha continuado Bueno Si vamos a A seguir esto Que es tan Tan interesante ¿No? Este tema Que da para seguir ¿No? Para seguir varias horas Es un tema muy lindo Y muy importante ¿No? De aprender Y ahora vamos a hablar Un poco De lo que es la tribulación ¿Sí? ¿Qué significa tribulación? ¿No? Tribulación Quiere decir Aflicción Pena O congoja Que padecen Los que han pasado O están pasando Momentos desafortunados O momentos difíciles ¿Sí? Eso es tribulación Y vamos a leer ¿Sí? En Mateo 24 ¿Sí? Versículo 9 En adelante Leo en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo De Dios Que Él nos guíe Amén Dice Entonces Entonces Os entregarán A tribulación Y os matarán Y seréis aborrecidos De toda la gente Por causa de mi nombre Muchos tropezarán Entonces Y se entregarán Unos a otros Y unos a otros Se aborrecerán Y muchos falsos profetas Se levantarán Y engañarán A muchos Y por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Más el que persevera Hasta el fin Este será salvo Y será predicado El Evangelio Del Reino En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá el fin Amén Y bueno Acá más o menos Escribí algo Que el Señor Nos daba Que después Va a seguir Mi esposo Con el mismo tema De la tribulación Acá en uno De los versículos Dice que Que nos entregarán Que toda la gente Nos entregarán Pero ¿Quiénes Nos entregarán? Porque a mí me surgió Esta pregunta ¿Quiénes son los que Nos van a entregar? Acá la palabra dice Toda la gente La gente Que nos va a entregar A nosotros A tribulaciones Van a ser Que no acepten La doctrina De Jesucristo En ese tiempo Las sectas Se levantarán Más aún En contra De los hijos De Dios ¿Sí? De los verdaderos hijos De Dios De aquellos que Que queremos Seguir la verdad ¿Sí? Que queremos Y anhelamos Aprender más De la escritura Porque Dios Siempre tiene algo nuevo Para sus hijos Amén Y vamos a leer Segunda de Timoteo ¿Sí? Segunda de Timoteo 3.12 Dice Y también todos Los que quieran Vivir piadosamente En Cristo Jesús Padecerán persecución Amén Quizás este versículo A muchos No lo alienta Pero está escrito ¿Sí? Por algo está escrito Este versículo Todos aquellos Que quieran Vivir piadosamente Que quieran Agradar a Dios Van a ser Perseguidos ¿Sí? Van a ser Vituperados Van a ser Criticados Calumniados Y bueno Y tantas cosas más ¿No? Por eso Vemos muchas personas ¿No? Esto se me viene ahora De que Vemos tantas personas Apartadas ¿No? Porque No quieren Pagar el precio Muchas veces ¿No? Porque viene una prueba Viene una tribulación Viene un momento difícil O viene una crítica Viene Algo Que les anima Y ya no queremos No quieren seguir Esas personas ¿No? Y nos pasa muchas veces No digo que a aquellas personas Que están apartadas Solamente les pasó ¿No? A nosotros Creo que a todos Que estamos acá Nos pasó Que Que vino esa tribulación Vino ese momento Desafortunado Como dice ahí Ese momento difícil Y muchas veces ¿Qué quisimos hacer? Quisimos 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 Digamos En vez de avanzar Quisimos retroceder Quisimos decir Bueno ya está Ya esto me supera Ya esto no puedo No puedo más No puedo No tengo fuerza Para seguir Porque vamos a ser sinceros El ser humano Es como que a veces Uno dice Tiene un límite ¿No? Pero Hay una frase muy hermosa Que yo escuché Y que siempre Me enseña Y siempre me anima ¿No? Cuando se terminan tus fuerzas Empieza la fuerza del Señor Amén Donde vos decís basta El Señor empieza Ahí empieza ¿Por qué? Porque el Señor te vio Hasta ahora Que hiciste con tu fuerza Porque hasta ahora El Señor te estuvo viendo Te estuvo observando Y que quizás No le consultaba las cosas Quizás Cuando venían esos momentos De tribulación Vino dolor Vino angustia A tu corazón A tus sentimientos Y ¿Y qué es lo más fácil? Dejarlo Renunciar No, yo renuncio a esto No, no es para mí esto ¿Cuántas veces vos Del otro lado dijiste El Evangelio no es para mí? El Evangelio no es lo que a mí Me enseñaron ¿Por qué? Porque te enseñaron Un Evangelio color de rosas Un Evangelio que Que es todo Gloria a Dios Aleluya Y que solamente Tenés que estar Firme Nada más que cuando Cuando te va todo bien Pero cuando viene la enfermedad Cuando viene la persecución Cuando viene la escasez Cuando no encuentras trabajo En ese momento Te olvidás que sos cristiano Y ya no querés No querés seguir ¿Sí? Acá dice Muchos tropezarán ¿No? Dicen la palabra De Mateo Muchos tropezarán O sea que Optarán por seguir Falsas doctrinas ¿Sí? Y dirán Amén A lo que no viene de Dios En pocas palabras ¿No? Dice que Negarán a Jesús Negarán a Jesucristo Como el Hijo de Dios Como hoy decía Mi hermana Andrea ¿No? Y negarán sus enseñanzas ¿No? Negando al Señor Negás todo lo que Él dejó escrito ¿No? Al oír falsas doctrinas Ya no se deja Que gobierne El Espíritu Santo Sino que el hombre Decidirá Sus propios caminos Y como consecuencia Lo dice la palabra Que recién terminé De leerlo El amor de muchos Se enfriará ¿Sí? ¿Por qué? Porque se aumenta La maldad ¿Sí? Y obedecen A doctrinas De hombres No a doctrina A la doctrina Verdadera A la doctrina Que está en la palabra Sino a doctrinas Que enseña un hombre O una mujer ¿No es cierto? Y como hoy leía En Hechos 17 ¿No? Que decía que Que eran más nobles Esas personas De Tesalónica Porque escudriñaban La palabra La escritura Todos los días ¿No? Ellos no iban a ser engañados ¿No? Porque escudriñaban La palabra Porque ellos se metían En la palabra Porque ellos le pedían Al Señor Que les Que les Rebele Le pedía Que les aclare Y que les diga Esto es así Señor Amén Esto es así Yo te quiero agradar A vos Señor No quiero agradar Al hombre Porque El hombre nada Me puede dar Porque el hombre No me va a salvar Porque el hombre No murió por mí Solamente Murió Jesucristo Amén Y solamente Resucitó Jesucristo Por mí Y por toda la humanidad ¿No? Entonces ¿A quién estamos obedeciendo? ¿Qué doctrina Estamos siguiendo? ¿Sí? El que persevera Hasta el fin Dice la palabra Este será salvo ¿No? ¿Y qué es perseverar? ¿No? Quizás muchos Del otro lado Preguntan ¿En qué es perseverar? Es continuar No es fácil ¿No? Son palabras Que no lo busqué En el diccionario Pero es una definición Es fácil ¿No? Y sencilla Entendible Es continuar Es no detenerse Es predicar El verdadero evangelio ¿Sí? Porque si vos te detenés Ya no podés predicar El evangelio ¿Sí? Porque el evangelio No es para cobardes El evangelio Es para valientes Para valientes Aunque te critiquen Porque te paras En una plaza A hablar del amor de Dios Y que te digan Ah mira Está como vivía antes Y ahora está ahí Predicando En la plaza O en una esquina ¿Sí? Tenés que continuar Tenés que continuar Y esta palabra Te alienta Y nos alienta a todos ¿Sí? Porque es el que persevera Hasta el fin Será salvo ¿Sí? A veces por dar el gusto A la amistad A veces por dar el gusto A tus amigos A tu familia Te callan la boca Y no le decís Que están en error No le decís Que están en pecado No le decís Que están yendo Al mismo infierno ¿No? Entonces Dice el que persevera Hasta el fin ¿No? Y a veces uno Solamente quiere Que Que lo feliciten Que le diga Sí, sos mi amigo Sos mi amiga Pero cuando le decís La verdad Y ya te hacen de lado Y ya te cierran la puerta Gloria a Dios Por eso ¿No? Porque en Mateo 5.11 Dice ¿No? Bienaventurados Que si por causa De mí os vi tu peli Digan cualquier Cosa mintiendo ¿Sí? Porque grande Es el galardón Sí, grande Es el galardón Porque si lo hicieron Con Jesucristo ¿Sí? Si a él De él dijeron Muchas cosas Malas Si muchas cosas Muchas críticas Vinieron sobre él ¿Quiénes somos nosotros? Que todos los días Pecamos Que todos los días Fallamos Que hacemos Tantas cosas malas Delante de los ojos de Dios ¿Quiénes somos nosotros Para que No recibamos crítica? Para que no recibamos Palabra de desánimo ¿Sí? Gozate Alegrate No te detengas ¿Sí? Porque dice la palabra El que persevera Hasta el fin Ese será salvo ¿Amén? Amén Tremendo ¿No? Tremendo Porque Me quedé con eso Lo que dijo Elsa ¿No? Que Que algunos Nomás solamente Se agarran con Con la palabra Donde dice que Mucha más cosas Harán en mi nombre ¿No? Más que yo Y la otra parte No le parece Que vamos a sufrir Muchas cosas ¿No? Por eso Queríamos Hablar nosotros De esta tribulación ¿No? La que estamos pasando Ahora Y ya algo Resumió también Andrea ¿No? Es algo parecido Es muy Muy intenso ¿No? De lo que estamos hablando Y la tribulación La tribulación Es tremendo Porque No solamente Tribulación De hogar Tribulación De Que hay pelea En tu casa O tenés problemas Con tus hijos ¿No? Tenemos tribulación De muchas maneras Persecuciones Vamos a tener Esto es lo que tenemos Que estamos por hablar ¿No? En este día Y también En lo que Elsa habló ¿No? Es tremendo Porque Tenemos que estar Atentos a la palabra De Dios ¿No? Fíjense que también El mundo Están predicando Una Una Evangelio Un evangelio Lai ¿No? Un evangelio Sobre Sobre Hablando ¿No? De los problemas Dice Pero no es así La palabra de Dios No nos habla De esa manera La palabra de Dios Dice que nosotros Vamos a pasar Persecuciones ¿No? La palabra de Dios Dice que nosotros Vamos a tener Tribulaciones ¿Y qué? ¿Y dónde dice eso? Ahí vamos a la palabra No te preocupes Que tenemos Muchos versículos Así que Fíjense que también Confunden Lo que es la venida Del Señor El rapto ¿No? Y todo eso Confunden Que nosotros No vamos a estar En la tribulación Y yo te voy a decir Yo te voy a decir Que vamos a estar En la tribulación ¿Sí? Fíjense que confunden La tribulación Con la ira de Dios ¿Sí? Eso confunden Así que vamos a estar Leyendo Primera de Tesalonicenses ¿Sí? Fíjense que Que dice ¿No? Primera de Tesalonicenses Ahí está ¿Sí? 3-3 ¿Sí? Vamos a estar leyendo 3-3 Y a fin de que Nadie Se inquiete Por estas tribulaciones ¿Escuchó? 3-3 A fin de que Nadie Se inquiete Por estas tribulaciones Porque vosotros mismos Sabéis Que para esto Están puestos ¿Sí? Estamos puestos ¿Para qué? Para tribulación ¿Sí? Fíjense Que acá Nos está hablando El Señor Que nosotros estamos Para la tribulación Es que no nos vamos A esquivar eso Sino que Dios Nos puso Para tribulación ¿Sabe para qué? Para probar Nuestro corazón En donde estamos ¿Sí? Si estamos con el Señor O estamos en este mundo ¿Sí? El Señor Nos puso Esto Nos puso Es un peso Nosotros lo sentimos Un peso grande Pero fíjese Lo que va a ser La ira de Dios Va a ser peor Es tremendo eso Pero Vamos a estar hablando Seguimos con la tribulación ¿No? Fíjese que En 5-9 Dice Porque no nos No nos ha puesto Dios Para ira ¿Escuchó? Sino para Alcanzar salvación Por medio De nuestro Señor Jesucristo Amén Ahí está La palabra Habla por sí sola La palabra Habla Nosotros vamos a estar Pasando tribulaciones ¿Sí? Fíjese que En Mateo Habla de las tribulaciones Que vendrán Y nosotros Tenemos que estar preparados El Señor Nos habla ¿Sí? En su palabra Y él estaba Hablando ¿No? Y acá dice En el Mateo 24-15 Dice Por tanto Cuando veáis En el lugar santo La abominación Desoladora De que Habló El profeta Daniel El que le Entienda ¿Sí? Esto Daniel Ya lo había profetizado ¿Sí? Esto está hablando Del anticristo ¿Sí? Del anticristo Que va a venir A gobernar Este mundo En el 16 Dice Entonces Los que están En Judea Huyan A los montes El que esté En la azotea No descienda Para tomar Algo de su casa Y el que esté En el campo No vuelva Atrás Para tomar Su capa ¿Vio? Vamos a estar Perseguidos Vamos a ser Perseguidos ¿Sí? Vamos a ser Muy perseguidos No, no dice El Señor ¿Por qué está diciendo El Señor esto? Y fue la pregunta De los discípulos Los discípulos Le preguntaron ¿Qué señales veremos? ¿Qué va a acontecer? Y el Señor Le estaba explicando Que vamos a estar En medio de tribulación ¿Entendés? Vamos a estar En el medio De la tribulación Y dice Dice más adelante Más Hay de las que Estén encinta Y de las que Críen en aquellos días Orad pues Que vuestra huida No sea en invierno Ni en día de reposo Escuchó Y sigue en el 21 Porque habrá Entonces Gran ¿Qué? Tribulación Y que está El Señor Nos está advirtiendo Que vienen Unas grandes Tribulaciones ¿Sí? Unas grandes Tribulaciones ¿Para quién? Para los cristianos ¿Sí? Por eso Dios habla En Mateo 24 Viene una gran Tribulación Es que A veces se está Predicando un evangelio Que dice No Cristo ya está ahí Ya En un abrir Cerrar de ojos Ya nos vamos Pero no Tenemos que estar Pasando por estas Tribulaciones Las que están Escritas en la palabra De Dios ¿Sí? Lo que decía Andrea Lo que habló Andrea Es principio de dolores ¿Sí? Y vendrán las Tribulaciones Tremendo En el 22 Y si Aquellos días No fuesen Acortados Escuche Eso es lo que había Hablado Andrea Nadie será Salvo Más por causa De los escogidos Aquellos días Serán Acortados Amén ¿Qué dice el Señor Acá? Que van a ser Cortos los días ¿Por qué? Para que seamos Salvos Porque va a ser Muy grande La persecución ¿Sí? Va a ser muy grande La tribulación ¿Vio lo que dice En el 21? ¿Sí? Porque va a venir Una tribulación Muy grande Y tenemos que estar Preparados para eso Y Dios nos advierte En su palabra ¿Sí? Entonces si alguno Acá en el 25 Ya os le he dicho Antes Así que si Os dijere Mirad Está en el desierto No salgáis O mirad Está en el Aposento No lo creáis Porque como El relámpago Que sale del oriente Y se Muestra Hasta el occidente Así será También la venida Del hijo del hombre Porque donde quiera Que estuviera El cuerpo muerto Allí se Juntarán Las águilas Tremendo ¿No? Esto lo estábamos analizando El otro día ¿Se acuerdan? Lo que Lo que significaba Era una iglesia muerta Ahí se van a juntar ¿Qué? Tenemos en otra versión Que dice Cuervos ¿Sí? ¿Eh? Buitres Tenemos en otra versión De la Biblia Que dice Buitres Ahí es donde se va a juntar ¿Sí? Y fíjese que Ahí es donde va a atacar Satanás ¿Sí? Si hay una iglesia muerta Si hay una iglesia Que no busca de Dios Si hay una iglesia Que está predicando Un evangelio Por arriba De lo que Dios Nos está enseñando En su palabra Esa iglesia está muerta ¿Sí? Tremendo ¿No? Lo que dice el Señor En Segunda de Tesalonicense 1.4 ¿Qué decía Elsa? Dice Tanto Que nosotros mismos Nos gloriamos de vosotros En las iglesias de Dios Por vuestra paciencia Y fe En todas vuestras persecuciones Y tribulaciones Que soportáis Amén Ahí está Que tenemos que tener Fe Tenemos que tener Tenemos que soportar Las tribulaciones Que vienen ¿Cómo soportamos hermano? En la búsqueda de Dios Buscando de Dios Buscando su presencia Buscando su rostro Ahí es Sigamos rápido Porque se nos va el tiempo ¿No? Segunda de Timoteo ¿Sí? 3.12 ¿Lo tenía por ahí El sabón? Sí A ver Segunda de Timoteo 3.12 Sí Dice así Y también todos Los que quieran vivir Piadosamente En Cristo Jesús Padecerán Persecuciones Ahí está ¿Sí? La palabra es clara ¿Qué vamos a pasar? Vamos a pasar persecuciones ¿Sí? En los últimos tiempos ¿Y qué estamos viendo? Estamos llegando a los últimos tiempos El Señor está cerca ¿Sí? Te estamos hablando a través de la palabra Nosotros te estamos guiando a través de la palabra Viene en principio dolores a lo que estamos nosotros ahora viviendo ¿Sí? Y vienen después las persecuciones Viene la gran tribulación ¿Sí? Donde vamos a estar nosotros ¿Sí? Y por eso tenemos que soportar Tenemos que buscar al Señor Tenemos que meternos en su presencia Para soportar esto de lo que viene No es broma No es como siempre decimos con Andrea, con Nancy Con todos los hermanos acá No es broma Cristo viene Y si no estamos preparados Nos quedamos Hay que tener cuidado con eso ¿Sí? Hay que dejar todo Hay que dejar las cosas de este mundo Todo esto pasará Todo esto pasará ¿Sí? Pero la palabra de Dios no pasa, dice ¿Sí? Hay a veces que nos peleamos Entre... Yo por lo menos A veces discuto con mis hermanos ¿No? De carne y todo eso De sangre Y a veces uno dice No, tengo que... Tengo que demostrar el amor de Dios ¿Sí? Tengo que demostrar Me tengo que... Tengo que estar bien delante de Dios Porque por una pelea o por algo Pero podemos perder la salvación Es tremendo eso Sigamos Hechos... Hechos 14-22 ¿Lo tenéis? ¿14-22? Sí, Hechos 14-22 Rápido Dice confirmando los ánimos Ahí está De los discípulos Exhortándoles a que permaneciesen en la fe Bien Y diciéndoles Es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios Ahí está Muchas tribulaciones Muchas tribulaciones Nos dicen una poquita Nos está diciendo Vos estabas peleando con tu marido Vos estoy pasando por una tribulación No, no dice eso nomás Muchas Es muchas tribulaciones ¿Y cómo tenemos que estar? Nosotros bien Tenemos que estar gozosos ¿Por qué? Porque el Señor nos puso para las tribulaciones Y tenemos que estar demostrando Que vive el Señor en nosotros Eso es lo que tenemos que estar demostrando En las tribulaciones Tenemos que estar gozosos ¿Sí? Y bueno Y vamos a estar cerrando Porque si no Nos llega Nancy Fíjate en lo último En Apocalipsis Era Elsa Que queríamos remarcar Así podríamos entrar En la parte que le toca A Nancy ¿Sí? En Apocalipsis 7.13 ¿Puede ser? 7.13 Sí 7.13 Y escuche esta palabra Y véngalo Dice Entonces uno de los ancianos Habló diciéndome Estos que están vestidos De ropas blancas ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo les dije Señor ¿Tú lo sabes? Y él me dijo Estos son los que han salido De la gran tribulación Y han lavado sus ropas Y las han emblanquecido En la sangre del cordero Ahí está Tremendo Porque Ahí el señor Estaba Eso es Lo que Cuando estamos pasando Ahí emblanquecido Delante de la presencia De Nosotros vamos a tratar De volar Amén Yo lo acorté Porque Hola Lo que pasa Esos son temas Que en realidad Son para profundizarlos Mucho Tremendo Que hay hermanos Que hay hermanos Que se están comunicando Y le está haciendo De bendición Hay hermanos Que dicen Que el señor Es la misma palabra El señor Está hablando A su iglesia Y si nosotros Buscamos El señor Nos va a responder Y no nos va a dejar Con duda Porque Dios No es un Dudo de confusión Es un Dios De verdad Amén Así que bueno A mí me ha tocado Aquí Y he puesto El título De arrebatamiento Porque aquí En San Mateo 24-29 Es donde vamos A comenzar Con mi esposo Hablaba de la venida Del hijo del hombre Hablaba de la tribulación De lo que va a acontecer De las cosas Que vamos a tener que padecer Y aún de las cosas Que no sabemos Que vamos a padecer Todavía Y a veces vemos Lo que está pasando Si no está Sobre la tierra Y decimos Wow Y dice Que cosas peores Que estos son Principios de dolores Imagínense Lo que se darán Los dolores más fuertes Nosotras que somos mujeres Sabemos lo que se siente En un parto Pero también sabemos Que después De que tenemos Ese bebé Viene la gloria Amén La recompensa Esa recompensa Hermosa Bueno En San Mateo 24-29 Y 30 Debe estar leyendo Dice Inmediatamente Después de la tribulación De aquellos días El sol Dará su resplandor Pero escuche Inmediatamente Después De la tribulación De aquellos días El sol Sucrecerá Y en una noche Caerá del cielo Las potencias De los cielos Serán movidas Entonces Aparecerá La señal Del hijo del hombre Escuche Lo que dice Al principio Después De la tribulación Dice Entonces Aparecerá La señal Del hombre En el cielo Entonces Lamentarán Todas las tribus De la tierra Y verán Al hijo del hombre Viniendo sobre las nubes Del cielo Con poder Y gran gloria Poder Y gran gloria Gran gloria Gran gloria Gran gloria Gran gloria Amén ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué va a venir a buscar? Ahí es donde viene El arrebatamiento ¿Sí? Yo creo que La palabra de Dios Es clara Está ordenada ¿Sí? Y no la podemos Acomodar A lo que nosotros queremos ¿No? Tenemos que leerla tal cual Y vivirla tal cual Y soportarla Cuando viene Amén Que el Señor Nos fortalezca Amén 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 Aquí nos habla Que después Van a cobrar Acá Al aire Les digo Muchos besos De amor Muchos besos De amor Amores pandémicos Aquí nos habla Que después De la tribulación Vendrá oscuridad Y los cielos Serán conmovidos ¿No? Dice que vendrá oscuridad Sobre la tierra Y vamos a ir Apocalipsis 16 12 17 No tenía marcado Si alguien Sí Si alguien Lo puede buscar Se dice Mire Cuando abrió El sexto cielo Y aquí Un gran terremoto Y el sol Se puso negro Espera que Se puso negro Como tela De silicio Y la luna Se volvió Toda como sangre Y las estrellas Del cielo Cayeron Sobre la tierra Como la higuera Deja caer Sus higos Cuando es sacudida Por un breve viento Y el cielo Se desvaneció Como un pergamino Que se enrolla Y todo monte Y toda isla Se removió De su lugar Y los reyes De la tierra Y los grandes Los ricos Los capitanes Los poderosos Y todo siervo Y todo libre Se escondieron En las cuevas Y entre las peñas De los montes Y decían A los montes Y a las peñas Cae sobre nosotros Y escondéznos Del rostro De aquel Que está sentado Por el trono Y de la ira Del corredo Porque el gran día De su ira Ha llegado Y quien podrá Tenerse en pie Ahí Amén Hasta el 17 Hasta el 17 Aquí nos habla claro Lo que va a acontecer Después de que Es arrebatamiento Vean Que el desea No va a haber tiempo Pero algo vamos a tocar Es la ira Que viene sobre esta tierra Y muchos van a querer correr Van a querer escapar De esto que va a venir Se van a esconder Pero no nos podemos esconder De lo que Dios Tiene preparado Por eso es importante Como nos decían Mis hermanos De que realmente Podamos buscar En este tiempo Hacer la voluntad De Dios Para que cuando venga Ese día Nosotros estemos preparados Y si van a acontecer Cosas No es un evangelio De color de rosa Y vamos a Primera de Pedro 3.10 Que dice así ¿Por qué? El que quiera amar la vida Y ver días buenos Refrene su lengua del mal ¿No me equivoqué? No No, sí me equivoqué No estaba de mal Igual no estaba de mal No estaba de mal No, está bien No dije nada No me había equivocado Primero el Pedro 3.10 Porque el que quiera amar la vida Y ver días buenos Refrene su lengua del mal Y sus labios No hablan engaño Aparte se del mal Y haga el bien Busque la paz Y sígala Amén Porque los ojos del Señor Están sobre los justos Y sus oídos Atentos a sus oraciones Pero el rostro del Señor Está contra aquellos Que hacen el mal Tenemos que procurar Que el Señor Nos mire con agrado En este tiempo No sabemos el día Pero bueno Aquí en esta cita Nos confirma Lo que pasará Cuando seamos arrebatados La ira que vendrá Sobre esta tierra Y lo que tenemos que evitar ¿No? Para poder llegar a la salvación Y si vamos a San Mateo 24.31 Seguimos leyendo Porque esta es la palabra Base que hemos tenido Que San Mateo 24 Dice así Y enviará a sus ángeles Con gran voz de trompeta Y juntarán a sus escogidos De los cuatro vientos Desde un extremo del cielo Hasta el otro Dice que mandará a sus ángeles Con gran voz de trompeta Y ahí es cuando seremos arrebatados ¿No? Mientras la ira del Señor Se empieza a desatar Nosotros seremos Levantados de esta tierra ¿No? Y seremos llevados A la presencia del Señor Alguien que si me puede leer En primera Tesonolicenses 4.16.17 ¿Cuál? Y vamos a jurados Primera Tesonolicenses Tesonolicenses Tasa Tesonolicenses ¿Cuánto? ¿Cuánto? 4.16.17 Acá no tiene el santo Dice porque el Señor mismo Con voz de trompeta Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Lo que hemos vivido Lo que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor En el aire Y así estaremos Siempre con el Señor Aleluya Aleluya Estaremos hasta último momento Antes que venga la ira del Señor En esta tierra Muertos O vivos Solamente Dios lo sabe Amén ¿Sí? Así que bueno Mi esposo continúa Más rápido Que un bombero Apagando el fuego Así que Tenés diez minutos ¿Vamos? Vamos Vamos a compartir Mateo 24 32 al 35 Ahí está Amén Cuando veáis Todas estas cosas Conoced Que está cerca A las puertas De cierto os digo Que no pasará Esta generación Hasta que yo Hasta que todo esto Contezca El cielo y la tierra Pasarán Pero mi palabra No pasarán Y bueno Yo escribí algo Amén Gloria Más o menos Esta parábola De la higuera Nos llama La atención Para que estemos Atentos A estos acontecimientos Para que Cuando venga El Señor Cuando el Señor Venga Estemos despiertos Y no dormidos Esto quiere decir Que debe Encontrarnos Como las Cinco vírgenes Perdón Predentes Que tenían Sus lámparas Senas de aceite Y bueno Después si quieren Buscar en sus casas En Mateo 25 1 a 13 Pero no nos da el tiempo Claro Ahí habla de las Diez vírgenes Sí Las cinco sensatas Prudentes Y las imprudentes Amén No seamos Como las vírgenes Insensatas Que creyeron Que el Señor Se iba a tardar Y busquemos Feliz La presencia De nuestro Dios Su verdad Y su justicia Y su voluntad Con amor E insistencia Y yo me hice una pregunta ¿Estamos preparados? ¿No? También tenemos que Estar preparados La Virgen De los Ventes 24 36 Al 44 Pero del día Y la hora Nadie sabe Ni aun los ángeles De los cielos Solo mi Padre Más como los días Así será La venida Del hijo del hombre Porque como en los días Antes del diluvio Estaban comiendo Y bebiendo Casándose Y dándose Y dando en casamiento Hasta el día En que Noé Entró en el arca Y no entendieron Hasta que vino El día Del diluvio Y se los llevó Y se los llevó A todos Así será También La venida Del hijo del hombre Entonces estarán Dos en el campo El uno será tomado Y el otro dejado Dos mujeres Estarán moliendo En un molino La una será tomada Y la otra Será dejada Verá pues Porque no sabéis A qué hora Ha de venir Nuestro Señor Pero sabéis esto Que si el padre De familia Supiese A qué hora El ladrón Habría de venir Veraría Y no dejaría Minar Su casa Por tanto También Vosotros estar Preparados El hijo del hombre Vendrá A la hora Que nadie Pensáis Amén Que estemos Apercibidos Amén Que estemos Apercibidos Que realmente Estemos Como esas Cinco vírgenes Prudentes Que tenían Sus lámparas Llenas de aceite Estaban llenas De la presencia Del Señor Estaban atentas Despiertas Allí Las insensatas Creían Que el Señor Iba a tardar No, todavía no viene Todavía tengo tiempo Y acá habla De no dejar Minar Su casa Que el padre De familia No tiene que dejar Minar su casa ¿Cómo minar su casa? Si creer Que el Señor Va a tardar Hacer lo que no le agrada A Dios Como decían Mis hermanos aquí Que busquemos La santidad De nuestro templo De nuestra vida Que hagamos Lo que le agrada El Señor Que hablemos Lo que le agrada El Señor Levante Quien se levante No importa hermano No importa hermana Pastor, pastora Quien esté del otro lado Nosotros tenemos Que predicar La verdad de Cristo Y si se levantan enemigos Porque estamos hablando La verdad Si se quedan muy tranquilos En enemigos Yo me estaría preocupando Así que gloria a Dios Por las persecuciones Que muchas veces Podemos recibir Porque estamos siendo Perseguidos Por predicar La verdad de Cristo Y eso no tiene que ser Impedimento Para que nosotros Nos callemos Busquemos la santidad Busquemos la presencia De nuestro Señor Y bueno Si alguien puede leer Rapidito En Lucas 21 36 Y otro En Apocalipsis 3 10 Y me quedan 5 minutos Lucas 21 Tiene que estar En comunión constante Con el Señor Pensar Que le agrada a Dios Doy este paso Le pregunto al Señor Hago esto Le pregunto al Señor No movernos En nuestras emociones Son nuestros pensamientos Aunque a veces El Señor Tiene que atarte Las manos Y no tengas ganas De salir corriendo Y el Señor Te dice No te quedas ahí Hasta que yo te diga Y bueno Es la voluntad de Dios Y a esa voluntad Tenemos que obedecer Apocalipsis 3 10 ¿Qué dice? Esperá que me Te dice No vale Que se me refiere El tiempo Por tanto Guardado la palabra De mi paciencia Yo también te guardaré A la hora de la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar A los que moran Sobre la tierra Amén Él nos va a guardar Él no nos va a desamparar Va a venir Tribulación sobre esta tierra Van a acontecer Cosas terribles Sobre esta tierra Aún nos vamos a espantar De la maldad Que se va a venir Porque esto es el principio Hermano No es Es Tenemos que prepararnos Tenemos que velar Si el Señor Nos va a guardar Siempre y cuando Hagamos su voluntad Hablemos su verdad Caminemos Como Él caminó Nos vamos a equivocar Nos vamos a equivocar Vamos a fallar Vamos a fallar Porque somos de carne Y tenemos errores Pero gloria a Dios Si nos arrepentimos Nos volvemos Y ahí el Señor Nos enseña Así que bueno Hice como una conclusión final Esas son las palabras De la conclusión Y ahora voy a compartir Algo que dice A todos nos gustaría saber El día y la hora ¿Quién no? Les gustaría saber Que el Señor te diga Mañana vengo Y uno ordena a todos No Dice que a mí como ladrón No vas a saber Cuando va a venir el Señor Pero Dios hace Las cosas perfectas Él tuvo Y tiene un plan perfecto El cual Satanás Cree Que puede desbaratar Pero sabemos Que ya fue vencido Y le queda poco tiempo Ahora vos ¿Te estás preparando? ¿Estás santificando Tu templo? ¿Estás hablando La verdad de Cristo Y oyendo su voz? Tenemos que preguntarnos Todos los días Esta pregunta Para que nos traiga Convicción Y nos traiga Arrepentimiento ¿No? Que no te engañen Estudiar la palabra Guiado por el Espíritu Santo Compartir la salvación De Cristo No te conformes Fortalecete No me conformo Con lo que me dijo tal Con lo que me dijo aquel Porque aquel me profetizó Porque aquel me dijo No Estudiar la palabra Amén Dios siempre te va a hablar A vos Dios te va a confirmar A vos Amén Dios Sos un hijo de Dios Si tenés el Espíritu Santo Dios te va a hablar No importa si tenés un tiempo Dos tiempos Cuánto tiempo tenés En los caminos del Señor El Señor es fiel Y te va a hablar Él te va a confirmar Siempre y cuando busques ¿No? Eso no quiere decir Que no tenés que buscar ayuda Cuando no entendés algo ¿Sí? Pero no te tenés que conformar Estamos hablando De no conformarse Fortalecete en la fuerza del Señor No temas al que puede destruir El cuerpo físico Sino obedece Al que te puede dar Un cuerpo celestial Amén Porque esta caja que tenemos Va a quedar en tierra ¿Sí? El Señor nos va a dar Un cuerpo nuevo Amén ¿Sí? Esto no quiere decir Que no tenemos que cuidarlo Porque acá mora El Espíritu Santo ¿Sí? Debemos cuidar este templo Pero Debemos velar Para ir a A los celestial Amén Porque no sabemos Cuando vendrá Por nosotros ¿Sí? No sabemos Así que tenemos que Ponernos a cuenta El Señor va a venir El Señor en su palabra Nos habló claro De que vamos a pasar A tribulación Vamos a pasar Por persecuciones Vamos a pasar Por circunstancias Hasta último momento Lo aclara Como Noé Noé entró en el arca En el último momento Entró en el arca Cayó el diluvio ¿Sí? Así fue Y el Señor es ordenado El Señor ya nos viene Hablando Dice Como en los tiempos De Noé Será mi venida Dijo el Señor Entonces ¿Cómo fue en el tiempo De Noé? Es usar la lógica Es usar la verdad Del Señor Y no quiero agregar Más nada Busquemos del Señor Y busquemos del Señor Tremendo Tremendo Hay mensajitos Amén Hay mensajitos Muy majitos Amén Pastor Walter Nos ponía un dedito Elif Flores Dice bendiciones Que bueno Desde acá puedo aprender Un poco más Gloria a Dios Por eso Bendiciones hermano Me dice Daniel Fernández Mi saludo a cada uno De los que están llevando Adelante este programa De bendición Para las almas Es mejor someternos Cada día Al Señor Por medio del Espíritu Santo Él nos sostendrá En todo tiempo Pero solo en su presencia Vivir Y bueno El hermano Nos sigue hablando Compártalo Nos manda un abrazo Después nos dice nuevamente Tremendo mensaje Justamente el Señor Hoy me llevó a leer Él es el que nos está compartiendo De que el Señor Hablaba en Mateo Él me dice Dale Pablo Y ya termina Y no se alentaba Y bueno Y bueno Ya está Gloria a Dios Porque el Señor ha hablado Así que ya nos estamos despidiendo Amén Y que sea de bendición Para tu vida Compartí esta palabra Para que muchos puedan ser Apercibidos De que es tiempo De prepararse Amén Amén Amén